Arrústico nace en el 2016 con la idea de crear accesorios para hombres de cuero con diseños minimalistas. Yo siempre había querido encontrar productos de cuero pero con diseño único, diseño bien puntuales. Nuestros productos se encuentran en Facebook, ahí nos pueden encontrar, solo nos escriban y se los enviamos a domicilio, pero al mismo tiempo tenemos puntos de venta. Tal vez la gente piensa que tal vez no se puede emprender, pero sí, se puede. Es difícil, pero se puede. Tienes que informarte, buscar capacitaciones, buscar cómo llenarte de libros. El dinero es importante, pero la base de todo está en atreverte. Cada cliente me enseña algo, cada crítica del cliente me enseña a ir mejorando cada día. Si tienes la idea, hácela hoy, no dudes. La persistencia es muy importante. Si hoy te dicen que no, mañana te dicen que no, un día te van a decir que sí. Innovar y trabajar. Qué buena idea para salir adelante. Orgullo de mi país.